Es el GPS más grande que he visto o probado en el mercado, sin lugar a dudas, es inmenso y con ello tenemos ventajas y desventajas Y vamos a comenzar por las características, tenemos un grosor de 20 milímetros, un ancho de 80 y un alto de 131 Un iPhone 14 Pro Max tiene un ancho de 78, más o menos lo mismo, un alto de 161 y un grosor de 8 milímetros, la mitad El IPS 67 está garantizado, es decir, tenés mucha seguridad que no se va a romper con la lluvia Tenemos un peso de 220 gramos, comparado con los iPhone tenemos 20 gramos menos Tiene una resistencia a temperaturas extremas desde los menos 20 grados a los 50 Dos botones laterales, cuatro botones frontales, una tarjeta SIM incorporada dentro del dispositivo Batería de hasta 20 horas, pantalla de 3.7 pulgadas, es bastante grande Y disponemos de tecnologías GPS, Galileo, GLONASS, Beidou y también Wi-Fi 5G, Bluetooth dual y mapas de TomTom Ya hablaremos de los mapas que es su punto fuerte Batería interna de 32 GB que es bastante, bastante generosa Incluye barómetro, brújula digital y acelerómetro Vamos a comenzar por la pantalla, 3.7 pulgadas con Black View, con Optical Bonding, retroalimentación automática Y una resolución de 400 x 640 píxeles En la práctica es una pantalla que se ve muy bien Personalmente es la mejor pantalla de GPS que he probado en el mercado Y tenemos dos opciones para manejarnos por la pantalla Usando el táctil o los botones frontales y laterales A nivel de manejo es ideal para personas que les cuesta acercarse a pantallas táctiles O que quieren tener experiencias bajo la lluvia O van a hacer senderismo de escalada Donde tienen guantes muy gruesos y ninguna pantalla táctil les va a detectar Llegados a este punto llega un momento incómodo Que os voy a pedir que por favor os suscribáis Ya que estos dispositivos cuestan muchísimo tiempo de analizar y conseguir Bueno, vamos a hablar un poco de los mapas Cuando hablé con Tuna me dijeron que era muy difícil competir con Garmin Mi respuesta fue, bueno pues no hace falta que tenga que competir con Garmin Ustedes tenéis algo que Garmin no tiene y que son los mapas O la calidad de los mapas Los que se incluyen tienen una calidad de la hostia Para carretera, inclusión de los mapas de TomTom O en la montaña con los mapas OpenStreetMaps Es una pasada Tiene un nivel de detalle a gusto Además tienes hasta 20.000 tipos de mapas Topografías de cualquier parte del mundo Que se pueden añadir al dispositivo Eso sí, pasando por caja en la gran mayoría Y que tienes hasta 32 GB de almacenamiento para meterlos aquí Con tu suscripción se van a incluir mapas topográficos de una región Yo me he descargado los de Barcelona Sobre el seguimiento de rutas Es una delicia Puedes generar rutas desde Wikiloc, Comod Exportándolo como GPX Además incluye la navegación por voz Los dos últimos puntos vamos a verlos desde el dispositivo Así que nos vamos a la mesa de pruebas Vamos a la hora con el Tuna Trail 2 Plus Es un dispositivo bastante grande Pero la pantalla también es bastante grande Probablemente es la pantalla del GPS más grande que he probado Tenemos una pantalla táctil que funciona bastante bien Nos podemos mover a cualquier parte del mapa También funciona bien con guantes A ver si son guantes muy gordos Pues no va a funcionar bien como ningún dispositivo de pantalla táctil Pero la gran ventaja que aparte de poder hacer zoom con estos botones Lo podemos hacer con los botones delanteros Tenemos cuatro botones para cambiar a las pantallas de datos Para volver Para hacer un poco el zoom al lugar donde estábamos inicialmente En el lateral tenemos un botón para apagar la pantalla Y en el lateral derecho tenemos el botón para apagar el dispositivo Pero bueno, este es nuestro objetivo Y os va a recordar un poco a la mecánica de cómo funciona un Android Es decir, si presionamos en la parte superior Tenemos una barra de estado con las diferentes opciones Podemos iniciar o parar las actividades desde aquí Tenemos los diferentes perfiles que hemos configurado 4x4, geocaching, parapente, gravel Podemos añadir nuevos perfiles Tenemos la batería que nos queda El brillo Vamos a hacer que la pantalla se apague Si no queremos que la batería se gaste tan rápido Y ya conocemos un poco la ruta O son rutas muy largas Y solamente la queréis encender cuando tengáis dudas Esto es algo bastante útil Que os recomiendo explorar Para que consumáis muy poco batería Si vas a hacer un geocaching Sigo una navegación de muchos, muchos días Luego en la parte posterior tenemos los sensores Tenemos conectado el de cadencia Y el reloj FENIX 6 PRO Puedes conectar más sensores Un sensor de velocidad y de potencia Se conectan por Bluetooth o ANT Plus También disponemos del GPS Ahora estamos conectados a todos los dispositivos Estoy debajo de una terraza con techo Pero bueno, enlaza bien No es el dispositivo más rápido para enlazar Pero tenéis también otros sistemas Para mejorar las señales de satélite El estado de los satélites Vemos cuántos satélites estamos conectados La precisión La conexión intermitente o continua Dependiendo de cómo queréis que os registre Mientras más continuo es Pues más batería os va a gastar En la parte inferior estamos conectados al Wi-Fi Estamos conectados por 5G Y tenemos la conectividad con la nube de TUNAP Y la retransmisión Estos dos valores son bastante interesantes Porque el dispositivo dispone de una tarjeta SIM incorporada Si yo clico en emergencia Pues va a mandar un mensaje Sin la necesidad del móvil Es decir, esto lo va a enviar directamente También podemos iniciar la transmisión de nuestra actividad A nuestros seres que les interese Para que sepan por dónde estamos Pero que os quede claro Esto va a depender de la señal telefónica De redes de telefonía No va a depender del satélite Este dispositivo no se conecta por satélite Que quede claro ¿Vale? Solo os va a conectar por No sé si es GCM, HSDPA o 4G ¿Vale? Esto es en la parte delantera del dispositivo También tenemos en la parte trasera Una base Que es la base de TUNAP No es compatible con otros fabricantes Tenemos el código de serie Malein Spain El altavoz Para poder escuchar las indicaciones Que se van a poder configurar Y lastimosamente Un puerto de carga micro USB La verdad es que esto es lo que Más me duele ver En finales del 2022 Casi el 2023 Pero bueno Así son las cosas también Tenemos un sistema de soporte Especial para la montaña Que son estas dos rieles Yo la verdad no le he probado Así que no os puedo contar cómo va Seguimos un poco con la configuración Tenemos el botón de opciones Aquí tenemos mis actividades Que he realizado en los últimos meses Las rutas que he estado Bueno, rutas que he cargado Desde el móvil al GPS Los waypoints Son bastante interesantes Porque desde aquí Vamos a poder generar rutas también Podemos seleccionarla en el mapa Pero a mí me gusta Por ejemplo, le digo Mira, yo siempre voy al tibidado A probar los GPS Entonces tengo este waypoint Le digo, pues waypoint Llévame ahí hijo Y está calculando la ruta Sin el móvil Sin ninguna ayuda de red Él lo calcula todo Porque los mapas Le permiten hacer esto Entonces Mientras más larga sea La ruta Lo va a calcular Yo he calculado rutas De hasta 20 kilómetros Ha tardado un minuto Pero los llega a calcular La calidad de las rutas Está bien No va a ser la calidad De un Wikiloc De un Commod De que si tú te sabes la ruta Pues a lo mejor No te va a llevar Por la mejor mejor ruta Pero es una ruta Bastante acertada ¿Vale? Entonces Y hay una opción Y hay una opción para decir Que vaya por caminos de tierra Que no vaya por caminos de tierra Configuración de autorruta Y aquí tienes el tipo de voz Si lo quieres con voz La autorruta Si te desvías Para que te vuelva a enviar Para el camino correcto ¿Qué ruta prefieres? La más corta Si quieres que se usen Carreteras con peajes Autopistas Caminos de tierra Yo siempre lo tengo marcado Porque por lo general Si utilizo un GPS De este estilo Pues voy por gravel O con bicicleta de montaña Si lo tuviese La distancia que quieres Que te avise Antes de recalcular Es decir Si tú vas por este camino Y tu track va por esto Y si te separas 40 metros Pues te va a empezar A avisar el GPS Vamos ahora atrás Y ya está Esto es la navegación Tengo los waypoints ahí En la configuración Eso es la sagrada familia Vamos a esperar Dos segundos Tenemos la configuración Del wifi Del smartphone Del smartphone No he llegado a que me funcione Del todo bien He tenido mejores épocas Y peores épocas Espero que lo mejoren Con actualizaciones Y es algo que os lo tengo que contar Luego La nube go Es la nube de tune up Los datos de usuario Tu cuenta Tu peso Tu altura Y todos estos datos En buscar Puedes buscar por puntos de interés Tus waypoints Tus rutas Tus coordenadas Es decir Es muy muy completo Si eres alguien Que te gusta explorar Vas a encontrar Que este dispositivo Es muy fácil de usar Es como si vayas Es un android Pero super chetado Para la navegación Algo que también Debéis de ser conscientes Son los mapas Y aquí es donde Tune up No tiene competencia Que yo sepa Al día de hoy Tanto por la calidad De los mapas De OpenStreetMap Porque con la compra Del dispositivo Se te incluyen Mapas topográficos De una región Yo he elegido Cataluña También se te incluyen Mapas de TomTom Si te vas a otra parte Del planeta Te puedes comprar Los mapas topográficos Pasando por caja Te puedes comprar El mapa de submarinismo El mapa de DAL Hay una variedad De mapas En la web Os recomiendo Echarle un ojo Si la navegación Es vuestro Grial Este es el dispositivo Que debéis Echarle un ojo A ver Si os parece muy grande Porque la verdad A mi si que me parece Muy grande También os estoy dejando La otra versión De TuneUp Que es bastante Más pequeñica Y que a mi me gusta Perdemos botones Si pero para el uso Que yo le doy Muchísimo mejor Vale Perdón Que me enrollo Tengo el mapa De Spain OSM Esto quiere decir OpenStreetMap Vamos a ver un poco La calidad de los mapas Vamos a ver Son mapas bastante bien Con toda la metadata La metadata Es la información De las calles El sentido De las calles Es decir Si vas en un sentido Doble sentido Para que pueda generar Correctamente las rutas Pero por ejemplo Dices mira Yo quiero los mapas Que Pero vamos a revisar Los mapas Vamos a ir a mapas Tengo tres mapas activados OSM Spain Topo Y el 3D Vamos a desactivar El topo Para que solo veáis Lo que es el OpenStreetMap Es muy Google Es decir Los colores La forma Como están La información De las calles A mi me gusta La verdad Que es bastante rápido Son mapas Con metadata Es decir Tienes el nombre De la calle El sentido De la calle Para que el GPS Pueda calcularlo Correctamente Si es en un solo sentido Si es en otro sentido Puntos de interés Farmacias Es una pasada Y son mapas De toda España Es decir A ver Ahora Dices Vale Estás en España Pues estás en Barcelona Te lo has puesto fácil No, no Mira Vámonos A otra región de España Para que veáis Tenemos también Información de los metadatas Vámonos del País Vasco A ver Vamos a hacer un poco de zoom Vamos a ver Que tenemos por aquí Avionzo Tenemos también Información de los metadatas A ver OSM OpenStreetMap Es decir Que esto va a depender Un poco de la colaboración De la gente Pero Son mapas Bastante completos Pero que pasa Si tu dices Oye Yo quiero mapas De cartografía Un poco más Montañeros Pues vas Yo tengo todos los mapas Descargados Italia German Y Portugal Son OSM Es decir Te los puedes descargar Desde la propia aplicación Yo quiero Activar Topo Ahora voy A ver cuando se carga Y me voy A Barcelona Que es donde lo tengo Con más detalle El Turo de la Rovira Son mapas topográficos Y también podéis activar El tema De los mapas En 3D Tenéis el 3D Plus Ves aquí este perfil Vamos a hacer un poco de zoom Y aquí tienes La topografía A nivel 3D Yo la verdad Es que es algo Que nunca uso Porque creo Que consume mucha batería Y no me da información útil Yo prefiero Con mis buenos mapas OSM Que simplemente Voy y los activo Es algo así de rápido Desactivo El topo Adiós Y ya está Vuelvo a tener Mis mapas rápidos Que funcionan muy bien Luego también tenemos Una pantalla de datos Es decir La duración La distancia La ascensión Estas pantallas Son configurables Dependiendo De vuestra necesidad Pero este no es el fuerte De este dispositivo Es decir Aquí vas a tener Una pendiente Que no va a ir del todo bien Vas a tener unos Datos de un sensor de cadencia Que están bien Pero no se actualizan O van del todo bien Como puede ir en un Wahoo Que también Os estoy recomendando Ver la review del Wahoo Porque si buscáis Un GPS Más orientado Al ciclismo de carretera De gravel La deportividad A la competencia Es un GPS Más orientado Para ese mercado Este GPS Está orientado Para la gente Que le gusta El cicloturismo Salir a explorar A perderse Tener la confianza De que el dispositivo Va a funcionar siempre De que esos mapas Raros Pues lo vas a tener aquí Y bueno Ya vamos a dejar El dispositivo Espero Que os siga gustando La review Por si queréis Más pruebas Os estoy dejando También un video Enlazado aquí arriba Sobre subiendo Actividad O por carretera De gravel Con el dispositivo Eso sí Que no tenemos En el dispositivo A ver No vamos a tener Funciones de autodetección De accidentes Pero gracias a que Disponemos de una tarjeta SIM incorporada Vamos a poder transmitir Nuestra posición Y reportar A nuestros contactos De emergencia Donde nos encontramos En caso de accidente Vas a tener que hacerlo Desde la pantalla Tampoco tenemos Tampoco tenemos funciones Como el Climb Pro O ascensos Que es algo Que sí Hecho en faltar En un dispositivo Orientado a la navegación Y que espero Que se implemente En próximas actualizaciones Punto negativo No es un dispositivo Si buscas Algo deportivo Donde la pendiente Media La cadencia Sean valores Importantes En visualización Los puedes visualizar Pero no es tan reactivo A lo mejor La pendiente No va a ser tan exacta Los niveles de cadencia Van a funcionar Pero no van a ser Su objetivo central Es decir Si estás buscando Este dispositivo Para performance Ya desde el peso De 220 gramos Creo que no es tu objetivo Es un dispositivo Muy orientado A la navegación Tanto en ciclismo Como alpinismo Gravel Montaña O si planeas Hacer cicloturismo Los puntos positivos Eso sí La pantalla Y la navegación Es una pasada Poder usar los botones Si eres una persona Que ya dije No está muy acercada A las pantallas táctiles Va a ser una gran ventaja Otro punto negativo Es la conectividad Con el móvil No me ha terminado De ir del todo bien Para exportar Coger rutas Sobre el precio Lo puedes comprar Por sobre los 400 euros Es un dispositivo Ideal para regalar A tus padres O alguien mayor O alguien que busque El senderismo Un poco más tranquilo Que no tenga En la cabeza Diente Los vatios Etcétera Además El tema de manejarse Con los botones Va a hacer que la curva De aprendizaje Sea muy fácil Que lo vaya a entender Cualquier persona Sobre los sensores Te puedes conectar A multitud de sensores Yo he probado Conectar el reloj La cadencia La velocidad Funcionan bastante bien Se conectan muy bien Y sobre la batería Aquí Hay dos puntos Uno positivo Y uno negativo El positivo 20 horas de batería Lo cual está muy bien Para un dispositivo De este tamaño Y son 20 horas reales El punto negativo Es el micro USB Tipo C Que a día de hoy Casi ya El 2023 Es un punto Muy en contra Ya que todos Los dispositivos Del mercado Se están cargando Con un USB Tipo C Así que Muy mal por eso Sobre las opciones Para anclar El dispositivo A la bicicleta Tenemos dos Uno delantero Uno en manillar También lo puedes poner En la mochila Tenéis muchas opciones Finalmente Las conclusiones Finales de este dispositivo Es un dispositivo Muy grande Pesado Que es voluminoso Pero en contra Tienes un gran manejo Ya sea a través de la pantalla táctil A través de los botones La pantalla es una delicia De ver Tanto de día Como de noche La batería Funciona muy bien 20 horas Bastante correcto Para un dispositivo De estas características Bueno Espero que os haya sido interesante Ya sabéis Si queréis más información Del dispositivo Os la estoy dejando Aquí abajo